Atención, Centro Carter presenta ante la OEA las actas originales que dan el triunfo a la oposición en Venezuela. Jenny Lincoln estuvo presente en el proceso de elecciones y estuvo constantemente reunida con todas las autoridades, entre ellas el rector del CNE. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Recuerde también compartir esta información para que el mundo se dé cuenta de la verdad. En un giro inesperado de la sesión del Consejo Permanente de la OEA, la representante presentó las actas originales de las elecciones presidenciales en Venezuela que demuestran la victoria de la oposición. El video fue divulgado y celebrado por María Corina Machado. Las actas llegaron a la OEA. Jenny Lincoln presenta actas originales que representan la prueba física de la victoria de Edmundo durante su presentación. En el Consejo Permanente de la OEA, el mundo sabe lo que pasó, ahora tiene en sus manos la verdad. Vamos a liberar Venezuela. Machado, que impulsó la candidatura de Edmundo, celebró así el gesto del centro cárter que salió del país introspectivamente después de las elecciones al denunciar que se violaron los procesos de escrutinio de resultados. En consecuencia, el CNE dio ganador a Maduro y hasta ahora se ha negado a demostrar las actas de votación que Machado respaldó en un robusto sistema que sorprendió a todos. Jenny Lincoln dijo en su discurso que las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa y se les entrega a todos los testigos, miembros de mesa y ciudadanos que participan en la observación. Los partidos políticos pueden calcular los totales de los votos basándose en esas actas que recaban. Acabo de recibir los originales por correo internacional. Son actas con un código que permite a los testigos recabar información de manera sistemática. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Quiero saludar en esta parte del programa a Patriqui Maduro. Ella es actriz, es dramaturga, es activista del Efecto Eco. Este espacio digital en donde comparte los mensajes anónimos de los venezolanos asustados ante el acoso del régimen chavista. Patriqui, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Hemos estado viendo toda esta campaña que se lleva adelante en Instagram y en otras redes sociales y que tiene que ver con estos testimonios que se hacen público a través de otras voces que no son propiamente de las víctimas, pero a través de esas voces se intenta visibilizar lo que está ocurriendo. Ok, bueno, esto tiene dos nacimientos. El Efecto Eco, que es como se llama este movimiento, surgió en el 2014 cuando empezaron las manifestaciones y en ese momento nos llamaba la atención el que no habían medios de comunicación, de que ese era un problema, estaban silenciadas los medios generales, la televisión abierta, la prensa, y la gente solo se expresaba a través de Twitter. Entonces estos manifestantes que tenían pocos seguidores, pues compartían en tweets las cosas que estaban sucediendo. Estuve hablando de los líderes estudiantiles que estaban en la calle dando la batalla. Y a partir de esos tweets, Sebastián Arrechedera y Mariano Burelli en México crearon el Efecto Eco, convocando actores mexicanos para, bueno, de alguna forma recitar, interpretar, darle voz a estos tweets y generar un nuevo formato para que tuvieran mucho mayor alcance que simplemente un retweet. Eso agarró mucho vuelo en el 2010, en el 2014, perdón, se filmó en Venezuela, en Caracas. Yo participé como actriz en uno de ellos y en la producción de los que se hicieron en Caracas. Se filmó en Los Ángeles, en Miami, en España, en Madrid. Se llegaron a hacer 200 Efecto Eco. Seguramente hay muchas personas que están escuchando esto, les hace recall de alguna forma, les trae a la memoria aquellos videos de actores, músicos, cantantes, periodistas, interpretando los tweets de las cosas que estaban sucediendo en ese entonces. Ese es el primer nacimiento. Eso duró un tiempo. Por supuesto, Venezuela siguió, el Efecto Eco se guardó y se cerró y se engavetó. Viene el 2024, ahí viene el segundo nacimiento. Suceden las elecciones del 28 de julio, emocionante, impresionante, avasallante la forma en que la oposición, que resulta que es todo el país, votó y arrasó con estos números. Y se veía la emoción en la calle y luego vino el silencio, vino las manifestaciones espontáneas el 29, el 30, las represiones y luego, 1 de agosto, 2 de agosto, empezó otra vez el silencio. Un silencio de que las posts ya dejaron de aparecer. Yo, por supuesto, yo desde Los Ángeles, como todos los venezolanos alrededor del mundo, desde el 27, pegaba al celular tratando de estar al día con la noticia y sentí cómo ya le daba el refresh a mis redes sociales y ya no veía nada nuevo, no veía ningún contenido nuevo. Y entendí que la represión estaba teniendo sus efectos. Claro, la represión brutal que se desató en Venezuela, por supuesto, que ha creado temor. ¿Qué vino después? ¿Qué pasó después? Efectivamente, la gente había entendido que lo mejor que tenían que hacer era silenciar porque se estaban llevando presos a las personas que habían manifestado públicamente, abiertamente, que estaban a favor de María Corina, celebraban el triunfo del mundo González Urrutia o demostraban que no querían más a este dictador Nicolás Maduro en el poder. Entonces, al yo sentir eso, me dio esa desesperación que me da como, que lo deje entender como periodista, para mí como artista, es la necesidad de expresarme, expresarse es vital, es vida para quienes nos dedicamos a esto y para quienes estamos tan alineados con nuestra voz. Entonces, al ver ese silencio, puse a la orden lo que tengo, mi voz. En este caso, pues, mis redes sociales. Y dije, tengo, si tienes miedo de publicar lo que está pasando, si tienes videos o testimonio de lo que está sucediendo y no lo publicas por miedo a represalias, compártemelo por DM y yo lo publico en mis redes protegiendo todo anonimato. Eso fue lo que planteé. ¿Tuviste respuesta? ¿Comenzaron a llegar testimonios por mensajes directos para hacerlos público de la manera que lo pensaste? Totalmente. Me llegaron algunas, a ese día, ya no me acuerdo si fue el 29 o el 30, el 30 creo que fue que se armó unas manifestaciones, unas concentraciones que se improvisaron. Me llegaron videos de esas concentraciones. La gente me decía, tápame la cara, tápame la cara a todas las personas. Por primera vez, uno ponía videos de manifestaciones y represiones donde había uno que tenía que tapar la cara de la persona que aparecía allí. O sea, nosotros tenemos años en esto, pero nunca a ese nivel de miedo y de buscar anonimato. Y también me estuvieron llegando testimonios más bien de desahogo, de gente que estaba aquí con el susto y el miedo y la desesperación atragantada y me lo soltaron allí. Y ese fue el primero que yo compartí en el feed de mi Instagram, en mi galería. Y puse la orden en mis redes sociales, me empezaron a llegar estos testimonios, aquí estoy compartiéndolos. Por supuesto, tapando la foto, tapando el nombre, tapando cualquier dato que pudiera señalar a esa persona pudiera ayudar a que lo identificaran. Y por supuesto, tan pronto demostré que hablaba en serio a la hora de poner a la orden en mis redes sociales. Ahí vino la avalancha de gente que, bueno, confiando en mí, me fueron compartiendo sus testimonios, su realidad, la historia de sus familiares, muchísimos testigos de mesa o familiares de testigos de mesa contando lo que estaban haciendo, de que los estaban persiguiendo, los estaban extorsionando. Y después la avalancha de gente que simplemente le empezaron ya el dame para el cafecito de las personas de seguridad, los policías, los que te paran, se volvió una norma. Se volvió, tienen la green light, la luz verde para extorsionar. Y todos esos testimonios me llegaron de despidos, de persecución, de gente escondida, de gente que se lleva a presa injustificadamente. Y bueno, fui compartiendo únicamente los sistemáticos, porque los casos muy particulares no lo hago por protección, porque pueden identificarlo. Hasta que no compruebe que realmente es algo que está sucediendo, sistemáticamente no lo comparto porque, bueno, porque estaría señalando a esa persona que me confesó su historia. Claro, claro. Cuando se pueda comprobar de alguna manera que hay un patrón de 10 o más personas a quienes pasa lo mismo. ¿A partir de allí se seleccionaron testimonios para publicarse? Sí. O sea, la realidad de que ahora se trataba de, ya no son tweets a los que le vamos a dar mayor alcance, le vamos a amplificar su voz, sino son gente escondida desde la clandestinidad, confesando lo que está pasando y pidiendo anonimato. Entonces, le decidimos reactivar el Efecto Eco y convocar a un grupo de actores para que le diéramos voz a estos testimonios. Y bueno, ahí es como el nuevo despertar de este Efecto Eco 2024. Ahora, eso fueron, filmamos unos 15, hace dos semanas ya hemos estado estrenando varios, vamos por la mitad de los que se filmaron en Los Ángeles y ya se está reactivando una producción en Miami que planea filmar semanalmente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.